Unidad Educativa Josefa, José María Serrano más bien Unidad Educativa José María Serrano José María Serrano Son las cotidianas estudiantes Unidad Educativa Josefa, José María Serrano Son el nivel primario Con la de G1 de febrero de 1953 Con las penales educativas fastidiosas En el supercampeón conjunto sanado En la propia zona de Bolivia Ahí tengo la bandera de Paz de Churisaca De Santagoros de Cochabamba De Nere, de Tarija, de Potosé De Pando ¡Vamos a aplaudirles! El único presente en el 25 de mayo Los trabajadores de la Universidad de Cochabamba de la Universidad de Cochabamba El primer grupo de esta pista cívica Unidad que no festeja En el día de su patria En los diferentes rincones Con el grande rincon y el lomo de la mano ¡Viva Bolivia! ¡Viva Biblia! Encerro a plantel y docente de profesores y profesoras de diferentes materias ¡Suscríbete a los profesores! ¡Nos respetamos porque nos formaron!